Durante muchos años estudiantes de la Universidad de York de Toronto, Canadá trabajan de la mano con los integrantes del Consejo del Correor Biológico Alexander Scotch. Ahora en una propiedad que poseen en las nubes se construye un centro de investigación con una inversión que ronda los 600 mil dólares, es decir, más de 300 millones de colones. La intención es que se convierta en un espacio para la investigación, realizar talleres y seminarios, entre otros. La obra será inaugurada el lunes 25 de abril. Comenzarán con actividades a las 9 de la mañana. Bueno, a las 9 de la mañana está para comenzar la inauguración del centro de investigación de la Universidad de York de Toronto, Canadá, que su nombre es Lillian Megan Ray. De las 9 de adelante comienzan actividades como algunas obras de algunos artistas, después muchos de los profesores que vienen de Canadá vienen a la inauguración y también algunos a conocer y otros que son los que han aportado muchos de los recursos para que ese centro de investigación y también la reserva esté ahí. Tenemos más bien casi todo el día para eso, porque queremos que sea una actividad que tenga muchas cosas en ese día. La obra inició en mayo del año pasado y ya está concluida. Sí, el centro comenzó a construirse en mayo de 2015, fue terminado hace unos meses. Sí, la idea es que un centro de investigación, como el nombre lo dice, para todos los estudiantes que vienen tanto de Canadá como de otros países y también de Costa Rica, tengan para las teses, para algún estudio, más que todo la investigación científica, para una base de datos que tenga que ver en lo que es el corredor biológico, para ver en qué podemos mejorar en los temas sociales, ambientales y económicos. En la propiedad que tiene la Universidad de UNA, 124 hectáreas, estudian varias especies de animales y hasta tienen algunas cámaras trampa. Sí, esa es la idea, la idea es que en funcionamiento, porque como te comentaba, a veces lo que queremos es que haya muchas reuniones, que la gente de San Isidro participe, gente de San José y también los foros internacionales, que es lo que más estamos buscando, porque el tema de calentamiento global es un tema número uno y queremos que todos, por lo menos algún día tengamos la parte de una reunión con la gente de Sudamérica. y muchas de las personas que están viendo cómo podemos hacer algo por este tema de cambio climático. Se espera que pronto se concluya hasta ahora y que este lugar sea abierto a la comunidad.